Hola, soy la reportera de Perú. Bueno, estoy acá en Comar de Uruguay y te voy a hacer muchos videos de estos lugares espectaculares. De verano, del invierno, de la comida, de las flores, de los lagos y de toda la belleza que tienes en este lugar tan extraordinario. Bueno, espero que te suscribas si buscas algún video especial de la vida de acá de Alemania, sobre todo de acá de Hamburgo. Escríbete, suscríbete y comparte toda esta belleza de este bello lugar. Siente, sí.